Este próximo lunes, aprovechando el feriado del Día del Maestro, surgió una propuesta que me gustaría que me cuente de qué se trata. Sí, Sergio, el lunes, el lunes 11 de septiembre, por el Día del Maestro, aprovechando que los chicos no van a estar en la escuela ese día, vamos a estar recibiéndolos, a quien se quiera acercar, en la Juegoteca, en la casita de la plaza, a partir de las 2 y media, y la propuesta es hacer un taller de títeres. La idea es que ellos los elaboren, que puedan llevar una media vieja, que ya no usen, y a partir de eso, nosotros les vamos a dar algunos otros instrumentos y objetos para que completen su títere, y que luego de elaborar el títere, vamos a hacer tipo tallercito, donde ellos nos puedan contar aspectos del títere y demás. Así que esa es la actividad planeada para el lunes que viene. Aprendemos a hacer el títere y después hacemos volar la imaginación con el títere elaborado, ¿no? Sí, la idea es que ellos también puedan identificar al títere, bueno, el que se lo quiera llevar a su casa también se lo puede llevar para seguir jugando, y por qué no, para hacer nuevos títeres, aprovechando las cosas en desuso que hay en casa o que encontramos por ahí para darle un uso. Bueno, esto, como siempre decías vos en el Espacio de la Juegoteca, 14 y 30 estaría iniciándose. Sí, 14 y 30 inicia en el Espacio de la Juegoteca, no sabemos a qué hora va a finalizar, pero seguramente en el horario de la tarde, creemos que no se va a extender mucho, bueno, por ahí se extiende un poquito el horario porque trabajamos por un lado con los niños más pequeños, por otro lado con los niños más grandes, entonces esto puede hacer que tal vez los más grandes terminen más tarde, pero la idea es que en el horario de la siesta tarde estén ahí en el espacio de la Juegoteca y bueno, también pueden acercarse a los juegos que hay alrededor y demás. Bueno, aprovechar el día feriado que no van a tener clases el lunes, así que aprovecharlo de la mejor manera. Sí, esa es la idea, de que puedan acercarse ya que no hay escuela, no hay otras actividades que puedan acercarse ahí y bueno, y que puedan realizar una actividad fuera de las que realizan todos los días. Bueno, que les sea útil a los chicos que aprendan y a ustedes que les sea un hermoso espacio como habitualmente lo hacen con el lindo lugar, pero además con esa impronta que le dan cada vez que hacen alguna actividad, impronta interesante que le dan cada vez que hacen alguna actividad con Sofi a través del municipio. Sí, la verdad que estamos muy contentas con Sofi de este proyecto, de poder llevarlo adelante y del apoyo también de la comunidad que hemos recibido porque siempre se acercan a agradecernos el espacio o a hacernos sugerencias también que eso está bueno. Así que los esperamos a quien se quiera sumar este lunes a las 14.30. Y se ha recuperado un lugar que estaba perdido, eso es importante también. Sí, sí, yo creo que más allá de la intriga que les genera a los chicos, a los grandes también les da curiosidad de ver qué pasó con la casita que ellos conocían y bueno, y los chicos que directamente la conocieron cerrada la casita, bueno, ver qué hay adentro. Así que los invitamos a que se acerquen, a que conozcan. Esta es una propuesta que, bueno, la idea, el plan es seguir haciendo propuestas a lo largo del año, el año que viene. Así que bueno, los esperamos. Que la comparten en familia Karen también, ¿no? Sí, sí, sí. Aquella familia que se quiera acercar o quien quiera acompañar a los niños, los esperamos, siempre son bienvenidos. Gracias Karen. Gracias a vos Sergio.